Pues, el otro día, el lunes, desbloqueamos la Samurai Edge. No sé si a lo mejor darle un tiente. Leon B se va a empezar hoy, sí. Vamos a empezar hoy con Leon. Porque tampoco quiero abusar mucho de la pistola. No quiero abusar mucho de la Samurai, porque sé que tiene munición infinita y es un poco... Derrota un poco el propósito de que sea justo. Pero me gustaría probarla para ver cómo funciona. Aparte que también nos van a dar la munición topetocha de pistola. Así que hay cosillas, ¿eh? Vamos para allá. Empezamos sin más. Tampoco hay que darle 40 vueltas a esto. Va a ser un resumen, ¿no? Como con Claire. ¿Qué tal, Lanza? ¿Cómo va la mañana? Dormiste bien en ocho. Pues, trabajando. ¡Uh! Te tengo que trabajar desde casa. O es porque ahora mismo estás de chill, chill. Madre mía, me muerde, ¿sí? Que le trabajas yo. Que le trabajar es una maravilla, ¿eh? Bueno, para algunas cosas. Para otras no tanto, ¿no? Claire. Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? No puedo quedarme, es peligrosa. Pero es que a veces a veces yo me falta el contacto. Normal, normal. ¡Te veré en la comisaría! Al final, ¿quieres que no? Están encerrados en casa. Eh, resumen hasta la entrada de la comisaría, ¿no? ¿O tenemos que ir a pie? No, nos dejarán allí como Claire, ¿no? No, yo lo entiendo. Yo entiendo el tema. Porque al final quieres que no... Estás en casa solo y tal. Y a lo mejor en una oficina te estarías riendo porque pasa algo. Hay algún comentario. Alguien se ríe. Pues sí, es así, ¿sabes? No tienen las típicas... Aunque, claro. Bueno. Si... Depende de un trabajo que sea, a lo mejor... No creo que cena de empresa, pero... You know. La suerte... Ah, vale. Si trabajas, claro. Si trabajas en el mismo sitio que Dave. Complicado una cena de empresa, la verdad. Son bastante mágicos y estamos todo el rato de chacha. A ver, es que tiene que haber alguna forma de pasar el tiempo. Y si estáis conectados unos con otros, quieras que no. Fliers. Espérate, pero... Ah, vale. Los players son para la puerta de abajo, es cierto. ¿Eh? ¿Clear? También te digo, Leon llevó fle... O sea, es decir, la cara B, la persona que haya estado en la cara B, le ha costado llegar a la comisaría, ¿eh? Medio juego es llegar a la comisaría para esta gente. Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. Estoy bien. No tendrás la llave. Ostras, ya ves, sí, sí. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Medio juego en la ciudad. Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. ¿Cómo? Eso fue mi Discord, por cierto. No sé quién, no por qué. Pero eso fue mi Discord. Aviso porque sé que es una paranoia escuchar sonidos de Discord. Madre mía, ¿me puedes poner más al lado del zombie, colega? Lo que sí me da pena no haber visto al zombie de Brato. Que no lo hayan querido poner. Uh, M-19. Tremendo pistolón. Deluxe weapon. Vamos a probarla, ¿por qué no? End of Custom. Solo por curiosidad. Granada de mano. Munición. Ah, directamente le dan el traje aquí. Claro, porque en la cara A se lo da... Se lo da este señor. Marvin. Buenas, Adri. Buenos días. No me imaginaba entrando así. Mierda. Mierda. Es que tengo que hacer cosas sin problema, Adri. Muchas gracias por pasarte. Tiene un buen día. Casi te suelto un spoiler sin querer. Spoiler. Lo bueno es que puedes... En plan... Un juego rápido, por cierto. Estamos perdiendo... Un eje de tiempo aquí. Cierro el boquino. No, no, hombre. Ya a estas alturas creo que mucho spoiler no va a haber, francamente. Mi primer día no va como esperaba. No. ¿Ir por arriba? A ver, se puede ir por abajo perfectamente. Porque hay zombies también, ¿no? Zombies molestan un huevo más adelante, así que... Bueno, yo creo que ese está muertísimo. Si no, da igual. ¿Esta sala requería llave? No, pero ya volveremos cuando tengamos el libro. Y así lo hacemos todo de golpe. Esta sí requiere llave. Pues tampoco te dirás que es muy buena. O sea, tiene la ventaja de que es munición infinita, ¿no? Pero... Tampoco creo que se pueda mejorar. No es que el retroceso sea... Casi que me gustaría más un cuchillo infinito que... Que la pistola infinita, ¿eh? Me haría más feliz. Vale, munición. La podemos combinar. Tenemos munición de escopeta. Acartamos. En este juego eso es una gran ventaja. No, a ver, desde luego. Desde luego que lo es. Eso no lo voy a... No voy a negarlo. Uh. ¿Qué sí? Pesado. Madre mía, con los tutoriales en la cara B, tío. Pero tienes que... Esto que tienes buena puntería, vas bien con cualquier arma. No creo que sea tanto por la puntería, sino por... ¿Quieres que no la... La... Yo creo que es más que nada no ponerte tenso. Lo cual es complicado cuando tienes el pillo delante. Porque a mí también me pasa, ¿eh? Cerra muertísimo. Vale. El papel. Cuchillo. Con el cuchillo infinito rompes el juego. No, literal. Ah, no cogí las tablas. Bueno, da igual. Tampoco pasa nada. Aquí había munición de escopeta. Esto lo dejamos, que no nos hace falta. La válvula era para... La segunda planta. Ya la hemos usado. Tampoco me quita el sueño. M19, que es la... La tocha en este caso. Esto... Sí, para la planta baja también nos va a hacer falta. Hierba azul. No me han dado ninguna hierba verde. Ahora que lo pienso. Pienso. Pólvora. Con el ción. El posible. Voy a dejar la flash, porque ahora mismo tampoco hace falta... ¿Qué coño? Munición de magnum aquí por la cara. Pero sí, un cuchillo infinito rompería el juego. Además, el cuchillo cuando lo usas en plan normal dura bastante. La durabilidad se consume mucho más cuando lo usas para bloquear un ataque o cualquier movería así. Pero bueno, señor. Pero Leon. Agarrando la pipa así. Leon el chulo, putas. Eso es una referencia que... Creo que en el primer juego... Pasaba algo parecido. Que con un traje de los que tienen Leon en plan secundario... Leon agarraba la pistola de forma distinta. Ya, ya es retinante fácil. Sí. Aparte, cuando va a estar en el suelo, es muy seguro. Salvo que esté en boca abajo. Si está en boca arriba, es súper seguro acuchillarlo. ¿Hay alguien ahí? Vale. Ouch. Está Marvin... Por aquí, que a Marvin lo vamos a ignorar porque también no nos hace falta. Por aquí entra el Claire. Hierba verde, que la vamos a combinar con esto. Los leakers ya empiezan a salir, por cierto, en cara B, ¿no? ¿Pero qué? Ahí está. Ahí está. Ah. 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 Mapa Pero era un traje secundario Que solamente desbloqueabas Pasándote el juego Había un montón de desbloqueables En el original Una pena que la mayor parte de esos desbloqueables Hoy en día sean Contenido de pago La verdad es que es una cosa que me jode mucho Que sea en plan de que si quieres trajes extras Es un DLC Y tienes que pagar por ese DLC Vale, eso es pólvora Ya la cogeremos ahora cuando bajemos Report Esto era MSF No, ¿cómo era? David O Davis Elliot Ned Es que no me voy a acordar de memoria de estas cosas Te lo digo en serio Y esto si era Marvin, Rita Y Scott O George O Para la Matilda No recuerdo esto Era 9 15 7 Maravilloso 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 A ver, eso no podemos abrirlo Hasta que no tengamos la llave Salí un poco el money Básicamente sí Por eso quizá me he desilusionado tanto con los años En algunos juegos Aunque soy muy escéptico Con algunos juegos hoy en día Pero bueno Espérate que me van a rodear Y tampoco quiero eso Hola Venga Pero que es falso Pero que es falso Que me muero Que va a haber aquí un game over Por la cara Madre mía Que maravilloso momento Cuando todo sale mal Ah, solo tiene 7 balas Es verdad que las armas de munición potente No se pueden No se pueden mejorar Al menos la de Claire No se podía No creo que haya Ah, la señora que se va a caer de arriba La señora que ya está Levantada Creo que esta sí está muerta Ahora No Joder Pero bueno Los zombies tankies Está muerta Sí Voy a gastar una bala para eso Ha sido una estupidez Pero Matilda Se mezcla con esto Se guarda El detonador nos puede servir Pues si acaso Volverá Ni idea Vale Vale Se Coño ¿Pero qué? Hola. ¿DCM? No. Este era el cap, ¿no? Cap. Va la escopeta. Este es cap y el de arriba es el DCM. Todavía no me he memorizado la de... ¿Cómo se llama este? La de la sala de espera. Esta es un poquito más enrevesadilla. Creo que era... 7, 11... No. 2, 11 algo. 2, 11, 8. Una cosa así. No me acuerdo muy bien. La batería que la combinamos con esto. Ya tenemos el donador. Algo así. Hierba roja que mezclamos con hierba verde. Hay un spray aquí. Pero que tampoco es súper esencial, la verdad. Escupeta. Ah, Leon. Espero que te encuentres esto. La estación está terminada. Fuera de aquí a poco. No te preocupes conmigo. Me estaré bien. Y no te preocupes con mi hermano. Solo enfocarte en salir de aquí vivo. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No, que me vas a alertar al puto Dairant. Estoy un poco de la mierda. Bueno, tengo flashes. ¿En serio? Antes de seguir. A ver, porque me gustaría coger lo de la taquilla antes de... Vaya. Creo que ya estaba ya en la mierda. D... Vengo a recitarte poesía, mi rey. Vale, a ver. Que la primera granada flash no sirviera. A ver. Nos quedamos aquí hasta que la tormenta pase. Dejamos la pólvora y la munición de Magnum. Porque... ¿Para qué? Actualmente. Munición de escopeta también. Perfecto. A ver. Con la llave de picas... Creo que podemos conseguir la tarjeta que nos abre la armería. Si no me equivoco. Perfecto. Chao. Pero bueno, señor. Se quiere morir ya. Pero colega... Pero colega... Para detenarlo No leí el... Era persona, balanza Y el otro, adivinarlo Persona, balanza Eh... No Que sí, pesado Que madre mía con los tutoriales, tío Estatua del león Esto es obligatorio No va a salir bien Oh, sí Madre mía, pesimista Tenemos cuchillo El libro Abrimos esta tremenda puertota ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno Tremendísima entrada triunfal Vale, Mervin Carnero Carnero, arpa Palón No Carnero, arpa Pájaro Ah, no, un pájaro, ¿verdad? Sí Bueno, ya que voy a tan amable de entrar Arriba del todo ¿El zombie se habrá levantado? Ahí está Ah, no, vale Se va a caer ahora cuando Pero es que ¿Tenemos granadas? Joder, tío Carnero Arpa paloma Ah, el leaker no sale Tenía miedo de que apareciera el leaker Pero si no sale Qué turro de señor Sí Por suerte le estamos haciendo la 13, 14, 55, 40 Y se está yendo un poco a la mierda, la verdad Vamos a hacer un tremendísimo caño A ver, Mayango, ¿me dejan pa? Jesús Vale, sumisión de escopeta Que eso siempre viene bien Polvorita Va, vale ¿Por qué no lo combinaste? ¿Por qué no lo combinaste? Eh, toca Toca William, ¿verdad? Toca Toca tremendísimo Papullo Voy a sacar a Matilda Para ahorrar las cuatro balas Para las cuatro balas que me queda No tengo ninguna flash Ni nada por el estilo Así que si me agarra Me va a hacer pupita Virquinazo Tremendísimo 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 Hijo de remil Puta A lo de abajo todavía no podemos cogerlo Porque no tenemos la The Dongle Key Uras, tenemos una Hombre La fuerza con la que le está empujando Para romper el suelo Te digo yo a ti Que a Leon le está dando una hernia Y eso es lo menos Lo menos que le está dando No, no, ya no debería tener columna No, no, desde luego que no No, no, ya no, ya no No, no, ya no No, ya no, ya no Pero bueno, y el alcance de ese primo Por cierto, dio el cuchillo Creo que igualmente tenemos Bueno, probemos aprovechar esto para coger munición Aunque la munición que me dan no me sirve de absolutamente nada Pero podemos aprovechar el tiempo ¡Soltame! ¡Hijo de puta! ¿Cómo que ayudo? ¡Au! ¡Pero bueno! ¡Chiquito garrotazo! ¡Que me acabo de llevar en la cara! ¡Ja, ja! ¡Hala! ¡Vacita! ¡Oh! ¡Waf! ¡Oh! Como ha tenido un solo culo, madre mía, es una cosa Es que eso me dio por su normal, la verdad Eso me dio por codicia William, a ver como te lo explico, mi rey Ya está bien, ¿no? ¡Hala! 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 Ahí dice el muy verde Oye, en verdad Creo que no es la primera vez que lo, a ver, en el caso de William Sé que está pidiendo ayuda de forma en serio, ¿vale? Porque lo está pidiendo en serio Pero Que hay juegos en plan así de miedo y terror Que te dicen que el bicho imita la voz humana Para Para un poco Desestabilizarte psicológicamente Apelar a tu humanidad Métale tres tiros, coño Ya yo Nada por culo ¿A quién le importa? Está muerto ya Pesado, tío Oh, balas No lloren por mí Yo ya estoy muerto Es que literalmente es eso ¡Ayuda! Típica frase de que Dios tenga piedad contigo Porque yo no la voy a tener No ha sido la mejor batalla No ha sido la mejor primera batalla con William Todo se ha dicho Deberían dejarte caminar Supongo que es para que no se buguee O cualquier cosa así Pero vamos No había nada que recoger aquí Ah, coño Sí, esto ¡Oh! Maravilloso No tenemos balas de escopeta Así que la podemos dejar Y la munición de calibre grande Para poner la M19 de nuevo ¡Uh! Van a venir los perros ahora Que lo pienso No sé si llevar la escopeta A pesar de que no sirve de nada ahora mismo Menos de una piedra O sea Vamos Vámonos Apaga las luces Tienes puestas las largas Voy a ir haciendo la comida ahora mismo Dale Nos vemos ahorita Leon sí podía ir por ahí, ¿verdad? Pero ¿Necesitaba algo en particular? No, esto está cerrado Ok Ah, va a interactuar con esto Y vale Sí, es cierto Vaya Requiere tarjeta Puede ser ¡Suéltame! ¡Suéltame! Venga, Leon Tú puedes ¿Quién eres? Cuidado Bájala FBI Lo siento Gracias Por la ayuda Me sorprende que hayas llegado aquí FBI ¿Qué está pasando? Lo siento Es información confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar Y sal ya de aquí No quiero Olídala Vale Creo que igualmente había que venir para aquí primero, ¿no? Sí, porque para... Necesitamos la llave de rombo Que la llave de rombo está en el... La morgue Aparte que tenemos que ir a las celdas No, pero las celdas Está donde está yendo Ada Creo, ¿no? Podríamos coger esto Sí ¡Mierda! ¡Mierda! No sé si estos se liberan, pero... No quiero arriesgarme tampoco No, pero... ¿Qué pasa? Joder, tío. ¡Pero coño! Ya. Me he dado dos balas de forma muy estúpida, pero quería comprobarlo. Hay una de estas que tiene una hierba roja, que creo que era esta de aquí, ¿puede ser? No. ¿Esta de aquí? No. Hay una de estas que tiene una hierba roja. ¿Esta es la de los bichos? No. Esta es la de los bichos. Ahí está, coño, madre mía. Un poco más y es una de las últimas, ¿no? Jesús. Este cadáver creo que no se levanta. Pero por si acaso... ...se va a quedar ahí dentro. Este señor sí que se levanta. Pero bueno, solo tenemos que interactuar con él para coger la llave y ya está. Si se levanta me da igual, ¿no? Quiero perder más balas. ¿Que se vienen los perretes? Hola, Erse, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Tardes, ya, de hecho. A lo mejor si no matas a los perros aquí sí que se levantan. Se salen de las celdas, quiero decir. Sí. La galería de tiros no me merece la pena, creo yo. Se están levantando... Ah, no, sí que me merece la pena porque está la llave aquí. Esto sí. Ir más adentro, no. ¿Cómo estamos, Erse? Sí me merece la pena. ¿Cómo vale este tiempo? Mira, vamos avanzando bien hoy. Pasándonos Leon B. Que creo, voy a intentar... Terminarlo hoy. Y mañana... Le daríamos a los extras. Que no sé cuánto durará cada uno, pero... Pero bueno. ¡Oh! Para la Matilde. Tremendísimo upgrade. Vale. Munición. Vale, munición de pistola viene bien. Siempre... Eso siempre viene de maravilla. ¡No, no, no, no! Que sí. Que ya te hemos oído. Hola, Ben. ¿Hola? Eh. Por fin. Un ser humano. Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No. Somos unos cuantos. Buenas noticias. No. Salvo que te envíe Irons. Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me enterró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. Le dan menos chulería a Ben. Y lo hacen un poco más... Hagamos un trato. Sácame y te daré... También es verdad que el Leon en el original... ...reacciona como muy irracional con esta señora. Tengo que hablar con el jefe. Mira, los dos estamos atrapados. O nos ayudamos el uno al otro. Mierda. Ya viene. ¿Qué es lo que...? Venga. No seas cabrón. Necesitas esto. Sácame de aquí ya. Por cierto, que Ben en el original se encerró el solo. Aquí está como que le encerró Irons y tal... ...pero que en el fondo se quedó el solo ahí dentro. Que él estaba más... Se sentía más seguro ahí. ¿Quién va? Soy yo. ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado. Ha sido tan rápido. Te dije que te fueras. No querrás acabarte con él. ¿En qué orden se juegan los Resident Evil? No conozco. Va cronológicamente, la verdad. Salvo los spin-offs... ...que hay algunos que saltan... ...de atrás pa'lante, de adelante pa' atrás. Pero el orden usualmente puede decir perfectamente... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No puedes seguir ignorándome. No sé ni tu nombre. Los spin-offs sí que saltan un poco. Saltan como en plan... ...que si... Por ejemplo, el Zero. Bueno, pero el Zero no es un spin-off. Zero es básicamente parte de la saga oficial. Y es antes del Uno. Históricamente hablando, son los pre-eventos del Uno. Hola, Low Cost. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vale, esto es lo que necesitamos para... Sí tiene un orden. No, sí, sí. A ver. Los juegos base, del Uno al Seis y demás... ...Siete, ocho también incluido. Porque la verdad es que el Siete y el Ocho no lo he jugado. Pero están incluidos. Sí tienen ese orden cronológico. No hace falta realmente bajar. Espero que los spin-offs... O sea, es decir, si te sales de la... ...de la saga principal y te vas a los spin-offs... ...sí que hay mucho salto temporal. Tipo, este juego... ...está entre medias de estos dos. O este juego está antes de... O es... Umbrella Chronicles, por ejemplo. Que son varias historias. Y algunas de esas historias... ...están ahí, metidas. Por ejemplo, hay una... En Umbrella Chronicles hay una... No sé si Umbrella Chronicles o algún otro. Hay una... Hay un modo de historia que es con Leon y Krauser. Y eso se supone que va antes del 4. Pero claro, está mezclado con otros episodios. Quiero decir. ¿Esto era así? No. 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 ¿Cuántas veces has pasado el Resident Evil 2 Remake? Pues... Con esta sería la cuarta. Porque estamos pasándonos las campañas base. Nos pasamos... Claire A... Perdón. Leon A, Claire B. Y ahora estamos haciendo... Eh... Hicimos. Ayer... Eh... Ayer no, porque ayer fue festivo. El lunes fue... Claire A... Y ahora estamos con Leon B. Así que este es mi... ¡Ah! Gracias al perro por pasarme de largo, por cierto. ¿Qué es A y B? Es que hay... Hay como episodios. Si tú eliges un personaje... A ver. En definitiva vas a ver exactamente lo mismo. Porque vas a ver... En esencia vas a ver lo mismo y no pasa nada. Pero sí que hay como una campaña... Me quedé sin balas de pistola, por cierto. Estamos un poco en la mierda. Que si tú eliges, por ejemplo, a... A Claire primero... Leon va por otra ruta. Y se encuentran en la comisaría. Tienen... Les ocurre lo mismo que les ocurre... Durante el juego. En este en particular. Pero... El comienzo es diferente. Y... Por ejemplo, Leon... En el episodio... En la cara B. Que sería... Episodio 2. Eh... Leon tiene un arma extra. O Claire tiene un arma extra. Dependiendo del... Del episodio en el que está en Matilda. Todavía no me hace falta. Pero munición sí que me haría falta, tío. Estoy un poquito pelado de eso, eh. Vamos a tener que ir con... Cuidadito, cuidadito, eh. Vaya. No hemos encontrado ninguno de los botones, por cierto. Llave de diamante que habría. La habitación de los... Puede que sí que sea... O esta era la de corazón. No, creo que una era la de tréboles y otra era de corazones. La de diamantes... La de diamantes... La de diamantes... Hostia, no he cogido esto. Puño. No, espérate. Uno, dos, tres... Survivors... Mierda. Me olvidaba de Lika. Va, no podemos abrir nada de eso todavía. Rollo de película ese que no me interesa. Uno, cero, nueve... Balas de pistola. Sí, venga. Vamos un poco en la mierda. Vale, está arriba. En la habitación de las... De las... De las duchas. Ok. Dead aim. Creo que ese es uno de los... Resident que no he jugado en mi vida. Ni el Survivor, ni el Dead aim. Ni el Dead aim. ¿Qué había aquí? ¡D-D-D-Ongo! Aquí. Era por ahí, de hecho. Vamos a coger la magnum. Lika. ¿Lika? Si aparece Mr. X aquí en Lika, ¿no está? Tú, 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 tú. Son esos spin-offs que tiene alguito de lore. Sí. Creo que, de hecho, el protagonista de Survivor conoce a Leon, ¿no? Sí, no me equivoco. Algo así, sí. Es básicamente la forma de conectar con que es un juego canon, tal, gente. Lo prometemos. Es importante este juego. Es importante que no le importe a absolutamente nadie. ¿Vale? Uno de ellos, al menos. A ver. Vale. Ah, ah. Vale. Hacemos un botón. Con eso podemos acceder a cosillas. Eh... Survival tiene lore, pero si... Yo, personalmente, me gusta leer casi todo el lore. De cualquier Resident Evil o cualquier juego, la verdad. Porque si no, al final... ¿Para qué? ¿Sabes? Si no quieres leer... También te digo, hay juegos que se pasan un huevo con el tema de... En el fondo no te hacía falta tener tanto lore, mi rey. Ejemplo, por ejemplo... Eh... Eh... Lo diré. Este juego... Alone in the Dark. Alone in the Dark, a new nightmare, se llamaba. Este juego tiene libracos, pero vamos. De... 30 páginas de documentos. A lo mejor estoy exagerando. Hace tiempo que no juego a Alone in the Dark, ¿vale? Tenemos que ir a la... A la torre del reloj, ahora que lo pienso. Pero para ir a la torre del reloj hay que subir por otro lado, ¿no? ¡Oh! Magnum mejorado. Granete. Me contaron que el port de PC está rotísimo en ese juego. Yo lo jugué en Play 2, la verdad. Eso sí, quiero recordar que vi como un vídeo del desarrollo del juego y que me pareció una cosa súper curiosa. El tema de cómo consiguieron en ese juego que la... Que la linterna hiciera de linterna, porque por lo visto para la Play 2 era complicadillo que la linterna funcionara como debería funcionar. Y era que lo que hicieron... ¡Ah, coño! Esta mierda. Pero espérate. ¡Ah, vale! Para la verja. La verja que está arriba. Y lo que hicieron al final fue que... Bueno, no sé si os acordáis que antiguamente, igual que Resident Evil en su momento, los fondos eran pre-renderizados, ¿no? Pero el tema de que es una foto lo que hay de fondo. Final Fantasy VII lo tiene. Muchos juegos de Play 1 lo tienen. Muchos juegos de Play 1 tienen el tema de que los fondos no son... No son escenarios en 3D, sino son imágenes. Y lo que hicieron fue... Por ejemplo, que en algunas habitaciones puedes encender la luz. Pues lo que hace la linterna... La linterna no ilumina, propiamente dicho, sino que la linterna lo que hace es poner un filtro que lo que hace es que donde apunta la linterna se cambia la otra imagen. Porque hicieron dos para cada mapa que tenga luz. Una se la pusieron a... En plan, hicieron un mapa para que estuviera iluminado y otro mapa para que estuviera... Con todo apagado. Y... Los iban a intercalar... La linterna lo que hace es intercalar... La... El pre-renderizado iluminado... Para sobreponerlo sobre el oscuro. Eso me pareció súper curioso. A la gente antes se le ocurrían súper mega cosas para... Para... Poder... Esto es la de Treble. Para poder desarrollar juegos. Es una cosa increíble. Pero francamente creo que algún día le daré una oportunidad a Alone in the Dark. Porque no lo recuerdo... No recuerdo muy bien cómo era la historia. Esa es Alone in the Dark en concreto. Porque tengo entendido que la franquicia ha sido un poco... En los últimos años. Y es un poco... Está más para allá que para acá. ¿El supuesto remake que están haciendo? Ojalá les vaya bien. Es decir, no les ha sido ningún mal. Pero no sé. Mientras sea mejor que el de Silent Hill... Bueno, que el de Silent Hill tampoco les ha sido mal. O sea, dicho. Simplemente que me hace mucha gracia... Que lo que enseñaron el otro día de Silent Hill... Sea básicamente... Resident Evil 2 Remake. A grosso modo. Porque el gameplay es igual. Mira, no vamos a jugar nada. Porque está el señor ahí detrás. Todavía yo. No, hay poco espacio. ¿Te puedes morir ya, por favor? Ah, no tengo cuchillo, tío. Vale, ahora sí está muerto. Ay, qué pena gastar tanta munición. Pero bueno, lo que hay. Vale. La llave de corazón. Tenemos todavía balas de Magnum. O sea, no vamos tan mal. Vale. Hay que ir por el camino largo. ¿Qué es que el señorito Tyrant me tire para abajo? No, Tyrant no te tira. No, Tyrant no te tira. Lo que te tira es la escalera que se cae. Porque el lío es tanto gordísimo. Es broma. Pero es que a Claire esto no le pasa. Pero claro, Claire no puede abrir la verja. Entonces supongo que es para que tenga una forma de entrar y salir. Había munición por aquí. Eh, cuatro balas es mejor que nada. Eh, estamos un poco justos de munición, todo se ha dicho, ¿no? No, no, no. Un poco tarde. ¿Le dio a ella? Sí. Vale. Pólvora, sí, por favor. Uh. Sí, pero la pólvora que me va a dar, si hago eso... No. La voy a guardar, por qué caso. Guardo esto, guardo... Guardo esto. No me cunde. A ver, podría usar pólvora para tener munición para la Matilda, eso sí. Y la Matilda está mejorada al máximo. A lo mejor me cunde. Matilda hace una mierda de daño, igualmente. Pero... Podemos acceder a la sala de abajo. Y en la sala de abajo no hay Likker, así que... En la sala de abajo me refiero a la de... Interrogatorio. ¡Oh! Me olvidé de esto. ¡Hola! La sala de interrogatorio estaba... Vale, sí. Eh... Pasando a la persiana. Había algo importante en esa sala, porque a lo mejor estoy yendo para... No lo recuerdo. Pero la de tréboles es para ir a la habitación de los archivos y coger la palanca para ir a la biblioteca, si no me equivoco. Aquí no hay Likker para este señor. ¡Uh! Pólvora. Sí, ¿por qué no? Nos vino de fábula. No. No. Vale. ¡Pop, pop, pop! ¡Pop, pop, pop! ¡No! ¡Pop, pop, pop, pop! Bueno, ¿cuál es? Que asco de puzzle, de verdad Es una bobería, pero Pero al final tardas un montón de tiempo Para lo que en esencia No es nada Pistola No es nada Voy a ir por el camino largo Porque quiero conseguir la palanca ya En ese sitio va a estar plagado De zombies probablemente La última vez lo estaba Está el liquor aquí Que no vamos a alertar Coño de la madre Vaya Sí ¿Por qué no? ¡Hala! ¡Por tu madre, Leon! ¡Corre! Vale Vale, calma Tutorial de combinar objetos Pero bueno Ese pasillo para Leon Es el terror Pero el terror Leerlo tiene infinitamente más fácil Para pasar por ahí Vale Vamos a la Vamos a la ¡Hasta la Vale. 2, 0, 3. Y creo que era 1, 0, 2 y 1, 0, 3. No, lo más importante. Buenas, Sansa. Bienvenido de nuevo. Vale. 1, 0, 2 y 1, 0, 3. Tenemos un poco de pólvora, que eso siempre viene bien. Un naife bien bonito. El pouch. Y... 2, 0, 8. No. Nice. Vale. Vale. Biblioteca. Pero la biblioteca no quiero pasar... Francamente no quiero pasar por el pasillo ese de la verna otra vez. Así que vamos a ir por el lado largo. Vamos a meter aquí. Vamos a ir a donde está la habitación de los Stars. Y vamos a dar la vuelta. Cuando te pases el 3, ¿irás a por el 4 o ya sería too much? Podría... A ver, el 4 remake no lo tengo. Esa es la cuestión. Voy a jugar al 2 y al 3 porque Peipo, que lo habréis visto en el chat, fue el que me regaló por reyes el... Por reyes no, por navidades. Porque ellos no tenían reyes. Dije reyes porque... Tradición. Eh... Me regaló el... El 2 y el 3. Los a los que en principio voy a darle. Le daría al 4. Le daría al 4 con gusto, la verdad. Tanto al original como a este. ¡Pero bueno! ¡No entraste! ¡No, mentira! ¡Pero bueno, hijo de puta! ¡Me coloco la espalda, eh! El remake es una gozada. ¡No! He visto críticas súper buenas del remake, ¿eh? Creo que por aquí el... Creo que no puede entrar. Pero no estoy seguro. Si puede entrar, estoy un poco en la mierda. Pero como es una zona segura, creo que no. ¿Qué hago? ¿Llevo la magna un rato? No hay munición tampoco de esto. Déjame una hierbita verde para quitarme el estado de... Vale. Un segundo. Un segundo. Vale. Se está pirando, pero ¿adónde? Me coloco la espalda, me... Lo que me hizo William me lo arreglo, ¿eh? Si tocas la escalera, sí deja de comer el billo ese, por cierto. Me he dado cuenta. Pero bueno, la escalera la coges una vez, ya. No he terminado con el puzzle, eh. O sea... Vale, se vienen... Zombicitos. Sobre todo me importa este. ¡Uh! ¡Nice shot, Leon! Oh, shit. Puedes correr más rápido si quieres, eh. Jesus. ¡Whoa! Metemos tremendísimo engranaje aquí. Y ahora que lo pienso Con Claire podría haberlo cogido de vuelta Pero no lo hice Hay que ir para arriba primero Coger el engranaje chico Dejar el grande Y volver a coger el chico Chico, dejar el grande No se mueve esto, porque no está Ya se mueve Al final habíamos dicho Si había munición abajo, en el pasillo Could be No lo recuerdo Sé que estaba el muñeco El muñeco Pero no Pólvora Pólvora grande Vale, bien Esto se traduce en más munición de escopeta Me lo salto Porque, total Espero no tener que hacer un informe de esto Ah, chistaco Si, si, si Es que, vamos Rayido de sol es lo que eres El rey Sí Míralo ahí Dándose el paseo Perfecto Perfecto Habíamos dicho que teníamos Vale, tenemos que ir a la Sé a dónde tenemos que ir Quedamos Si estás vivo me da igual No tengo pensado Volver Y nos llevamos En la parte electrónica Vale, por ahora vamos Bien Ah, balas de la pistola H de pistache Podríamos dejar esta y coger la pistola H de pistache por ahora Que sí, que Que lo que tú digas Oh, shit No hace falta gastar esto, la verdad Podría haber traído a la Matilde Fuck Bueno Entonces lo que cabe fue bien A ver, algún otro susto me estoy llevando Pero porque Como estoy rusheando tanto Hay cosas que no me espero Entonces es como De todo cuando me pegan Es el momento más De lo que está pasando Debería ser por aquí Supongo que esto debería ser así O no Hay que ir para abajo Ok Espérate un segundo ¿Cómo era este puzzle? Era en vertical Creo, ¿no? Solo que hay que llevarlo O no O quizá no lo sé No Eso Creo que estaba yendo bien Tiene que ser así Nosotros Ven. Trae que para acá, Primo. Baja por la S+. Te va a intentar. Y ese pedazo de agujero en la ciudad, el que, por cierto, dicen que lleva hasta tu laboratorio. Así que vas a contarme lo que pasa. Se acabó la entrevista. Torra. Vale. No, pero bueno, cógelo. Cógelo. ¿Qué están buscando? Venga, ya. Este cuchillo estaba muy bien. Ah, danger, colega. ¿Quién coño es esta mujer? La palanca, ¿para qué la bajó? Si la palanca esa usualmente es para... Para los limpios cristales, ¿no? ¿Eso era la palanca de cambio? Me estoy cansando. A lo mejor no conozco ese modelo de coche, por cierto. Estoy acostumbrado a las palancas verticales. Mira, esto no es un juego. Venga, acá. Nada muero aquí abajo. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Tú, tú, tú. ¿Tú, tú? León, que es muy educado. Espera, que la puta puerta se abra. ¿Son los datos que buscas? Por desgracia, no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. No por aquí. No, no. Eres una genia. Agente secreto. Agaubon. ¡Oh! Jesús, qué sexy, por favor. No he visto nada más sexy en mi vida. Solo cuando le pones una colata es más sexy todavía. Ah, pistola. ¡Alto! No le haría daño. He dicho, no te muevas. Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. Ni de coña. Vas a volverte. Y a irte por donde viniste. Su hija necesita ayuda. No me digas lo que hacer con mi hija. Suéltelo. ¡No! ¡Espera! Aparte, sí. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? ¡Es mi hija, joder! Deja que se bañan. ¿Eh, ma'am? Cariño, te dije que esperases. Pobre Kendo, de verdad. Me da una pena. Papá, ya está aquí. Aquí. ¿Vale? Oh, happy valentine's day for you too, Cheshire. Welcome. Bienvenido. How you doing, Cheshire? Lo que han hecho. You can hear the voice of Leon now. ¿Eres Polly? ¿Eres Polly? ¿Tendrías que saber cómo ha pasado todo esto? ¿Eh? And Ada, by the way. Follow his first day of work too. The little boy can't get a rest. This part kills me. I'm very happy that they give Kendo much more death than being misogynistic guy in Resident Evil Original 2. Gave me the right time. Quiero saber qué está pasando y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Well, the city is not going anywhere, Leon. To be honest. Oh, boy. Mamá y papá. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Mom and Dad. Y por eso busco a Annette Viertman, que es la responsable en Umbrella de esparcir un virus. Voy a acabar con ella. Que sí, señora. Por lo que has dicho, parece el lugar apropiado. Pues sí. Tu primer. Oh, gracias. No imagino a un científico aquí abajo. Según la central, esto lleva a las instalaciones secretas de Ambrella. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporal. Ambrella ha controlado algún sitio de bandera. Ah, tremendo cocodrilo. It's a little, small crocodile. By the way, it left something behind, but who the fuck cares? Who cares? Cares about me leaving something behind? Uh, we can use the samurai edge. It's just a bullet. Might as well un-waste it. I have most of Leon's uniform in the Division 2. Maybe all of it. Some of Claire's and one of the Umbrella mercenaries. Oh, because you have to buy it piece by piece? Or is it because of something else? I thought you would get, like, the full costume if... if you buy the costume itself. It got in my mouth. I had a season where you could earn it, but I didn't manage to play enough to buy it at all, so I gotta either get lucky with secondary boxes or buy it. That's a damn shame. Oh, my God! Becca! Oh, my God! Who fez... Oh, my God! That's going to be us in Cuba with the iguanas Damn Hopefully the iguanas are not going to be that big, you know Maybe some of the alligators Cuba got confirmed for us on one day, so we're going for certain To Cuba it is This is there pretty big I mean, probably there's going to be like a safe place, you know You guys, I mean, you're going to be in a safe place So not many iguanas You know, not walking out the base Just to encounter an iguana Just chilling in the bar Ada, please, can you press the button? So, let's see Umbrella vende a bichos como ese aqui A nuestro ejército? A otros países? No venden a los monstruos Venden los virus que los transforman Y Aneth es quien crea los virus Those Those They're everywhere and it's illegal to injure them So it's not unusual for people to show up late When they have a lot on their porch Like In their porch Like Waiting For them outside By the way, let's do a quick save First save we do In this playthrough So Nice Sin duda Identifíquese Aneth Birkin ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo Hay que eliminarlo ¿Donde está el virus G? Eso no va a pasar Conteste, doctora ¿O qué? ¡Ve! ¡Alto! ¡Eyda! ¡Ahem! ¡Nunca conseguiréis el virus G! ¡Mi lentilla! Yeah, they just chill whenever they want There used to be a big one That was in front of his apartment When he His apartment Of mustache you mean? When he worked there And it was super mean Ugh This I don't know if I want to go to Cuba I mean I don't know if it is worse To find an alligator Right in front of your porch Or In some of the countries that Spiders migrate Using the wind And then you find Your house and neighborhood Full Of Spiders And Cockwebs And cockwebs Frankly I don't know What is worse Puedes correr Annette Pero no esconderte Yip Hora del arma secreta But as someone who lived Where alligators Would just be chilling In your yard Spiders are worse Especially if Some of them are poisonous But I wouldn't want I wouldn't want to meet Either To be honest Oh fuck Okay There's a few zombies Down here By the way Oof Nice shot Aida Oh Wrong way Come on Flash Bernade ¡Suscríbete! 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 The allegories of being a mostly lacy if they're in the yard like that, and there are people you can call to remove them safely. Spiders, I can't imagine that one being an easy situation. No. Ya te tengo There's no easy situations with spiders Especially if they're like an Imagine having a spider infestation And them being an endangered species I think I fucked that up I suppose that was bound to happen Haha Ada's voice actor has just the right amount of smoke in it She did an amazing job as Ada To be honest in the Spanish voice acting She is the same voice actress that did Her in Resident Evil 6 2 Exact same lady Hello in the U I was a bit Odd It was a bit odd for me Because you know Leon is much younger in the remake And they used the same voice actor Also for him From Resident Evil 6 And it was a Kind of a big change Shhh Now you're going to burn me alive The hell will never fall in your dirty hands I'm not the only one who looks You know it, right? Well, you won't die alone You've got this one Sure Not можно People Like what he looks like Who are you Can Email me I know Oh my ive That's what that's Amount To me Saying Oh my God I love you Out Anyway Well Oh my God Is that Oh my God whether I love you I love you I love you Oh my God Esa flor sabe lo que hace That's it I think this is the end for Oh yeah I get that He's not sounding a bit more youthful Yeah But I mean it's okay I've grown up I've grown up into it It has grown into me I suppose Is a better expression to say But yes I don't mind it that much now But I would have preferred Like a bit more younger Leon in this one But in Spain we have a tendency That if a character gets a voice actor We keep that voice actor No matter the installment that character is He's killed by the authority of the game Theory interesting If you don't know what it is I'll take a picture of the nest Sobre my corpse No ¿Dónde está el lío? ¡That has to hurt! Y esa es cuando me dañe y calla el día Yep, he's gonna take a quickie, quickie nap When you need him, girl, he ate bullets for you He probably still has the bullet Until he gets out of Raccoon City Because I don't think Ada has anything To... Unless the bullet cleanly went through Which I don't know which is worse He's gonna stick with that bullet Until he comes out of fucking Raccoon City Use a bit of an elevator Later control room uh yeah fun fact most of the time bullets stay in your body pulling them out is rare like they never remove it from your body you mean holy shit fucking corpse on the floor i might as well it's not cheating it's not cheating i swear okay oh we're gonna need the key i need the key for that eh you know what i might as well oh nice shooting i really don't want to deal with these guys when i come back you're like die you're still alive how the die die bitch die 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 i haven't limited ammo so fuck that the way he did that little jumpy that he did just just a little jumpy but leon has to come from here oh from the other side okay oh my god weee oh no i suppose we can deal oh my god p 5 is that the It takes a fucking lot to... My god, the Samurai Edge is a super bullshit weapon, what the fuck, what a sh... I mean, I'm not doing criticals, to be fair, but... Come on! There we go, finally, Jesus! That took a while... No, the zombies are not here. They were with Claire. This was SZF. Magnum bullets. Van a hacer falta, eh. I don't like how it sounds. I don't know. Ada... Shit. Shit. I'm coming and get that little lady's... You know what? Maybe... Maybe switching... Maybe switching... I'm gonna get the upgrade for the shotgun anytime soon. But I need the space. Then we're gonna be fighting a lot of... A lot of... A lot of... Zombies. Uh... Might as well use this. I didn't use the... Stupid... I'll have this in my inventory. Well, anyways... We'll do the bustle eventually. Open this up. Some fancy shooting... Some fancy shooting... Leon. I have to take a little detour to help this girl I found. If I don't save her, I hate to think that what might happen. You go on ahead. You're almost out of the city now. Don't worry about me. I'll make it out. I promise. Okay. Woo! The red herb. Don't worry, mammy. Leon is coming for you. Mamacita. 2-12-8. 2-12-8. 2-12-8. 2-12-8. Oh! We will equip it later. As of right now... We have a few things to do. Hello! Okay. You just... Ah, no. This is the other guy. Okay. Never mind. Okay. There we go. i do have the valve i like the sound of this one because if you're calm you can be okay but if you panic you'll get yourself in trouble yes very fast actually if you panic you are most certainly dead no question about it because uh you get you do a lot of critical damage if you wait for the reticle to to go down you know i think there's a few bullets here oh actually it's a grenade okay refill this is a bitch that i already what is this gunpowder is that a little box that don't doesn't matter is ¡Shh! ¡Fuckin' hell! ¡Ah! I didn't want to waste so much, uh, magnum ammo, but, okay. ¡Oh! Blue herb. Mixed it up. ¡Oh! I'm running out of space. I don't like that. Because I still need to... Uh... The knight. Oh, yeah. This guy. Uh... I'm dealing with you, boy. Pouch. Oh, right. I get the pouch. Is it worth... Is it really worth it to go to the hiding places at the moment? It'll be worth it, though. Oh, f... Oh, f... I missed. And then I fire, and then I miss. And then I missed again. Got powder. Pull it. Push it. Push it, boy. You can do it. Let's see if I can get another thing. Because I can discard the key if I... If I open this... Pull, 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 pull. Might as well mix it together. Ooh, nice. And I get another. Shotgun is gonna be our main weapon. Fuck off. Uh... I love that Game Grumps episode. I'm pretty sure it was from a Nancy Drew. Yes. The... It wasn't the western kind of game that you have to shoot, and it was so, so weird. Hello, baby. Welcome. Which had... Ooh, with me and my sisters, I've especially played back in the day. Some of those are really hard, aren't they? Because I remember them being annoyed with the game's shenanigans. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day to you, too, paper. Do-do-do-do-do-do-do. I'm pondering if it is worth it to waste time to go into Wesker's secret office. Okay. We can pick this. We can store this. We can take the gun. Combine it. This is the only gun that we're gonna need in the... Yeah, there's one more door that this can open. Leave this here. Grenades. What other door do I need to open with the diamond key? Because I don't think there's any particular door that I need opening. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Just ignore the liquor. As we usually do. Do it. Yes, but I'm trying to get an S+, and I need to do... I need to complete this game in under three hours. That's why I'm pondering if it is worth it to do it. Hiding place. And to get to the hiding places, we need to... Yes or yes. Get the photos. As long as we have the stairs, it's perfectly fine. Time to go get the... Check a spot from Wesker's desk. I think there's no liquors here. There should not be any liquors here. Perfect. Nice. What was this again? Don't remember. Nice. For the lightning hog. Yes. It is a good... It is a good reward. It was worth it. But also three saves max. I only saved once, by the way. Until this point. We're doing amazingly well. Do-do-do-do-do-do-do-do. Not worth the ammo. Oh, there's a first aid to pray there. Let's look at it. Do-do-do-do-do-do. Yes. Yes. Trying to do something romantic with the F. I think... Uh... Tonight we're gonna... Probably go... A dinner together. So... You know. Thingy's. Thingy's happening. She has class today, so... We have to wait until nighttime. Yeah, Marvin... Marvin... Marvin died. I had to... I had to remove Marvin from the equation. Kind of. I apology. I apologize. If... That is sad to know. I got this, that. I... Stupid key. Leave that key there. We don't need it. The mag ammo, just in case. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Okay. We have more shotgun shells. Yes. Sounds nice, though. Thank you. We don't usually plan things for Valentine's Day, to be honest. And I think today is gonna be, like, a day everything is cool. And we haven't really... Would reserve the place for us and all that, so maybe, you know, do something chill. For Valentine's. And having romantic kebab and fries with myself. Frankly speaking, loving oneself is one of the... Is one of the greatest things a person can do. And also, by the way... Do not forget... Because I'm not really a super fan... Of... Of Valentine's Day. But I have to say that... What is important is... That Valentine's Day is not a day. It is something that you do always. Every day is Valentine's Day. You dare forget that. Dare forget that. I'm gonna get you. Go there. Fuck you. Kill you all. I'll kill you all! Where the fuck is the entrance that... We can just evolve. But I suppose... We're going this way, so... We don't care. Oh, right. Zombies that wake up. True. It's something you should always do, but also... I like how festive it is, and it's a fun excuse for... Eh, it's a fun excuse for little extras. That is... You're right about that. What is your ass? Oh, man. It's something you need to have. I'm sorry. I'm sorry. Can you look at me? What? What? Ok Oh, you're alive, you're alive, fuck I thought you were dead Yeah, ok Magnum rounds Magnum, magnum, magnum ass rounds What does your friends say? It should be friends there, your friends should be too Why is Mr. Zombie Hello Mr. Zombie Bye Mr. Zombie What the fuck was doing A zombie there Red herb Gonna be using that in the future Use the queen That's a blue herb We have a full complete set of herbs We use the queen here He's a zombie We have a king Oh shit Nice They gonna grab the flamethrower Yes Fucking, I know Like Dude Like for real You put the queen No, that's a king Put the queen in there Place the king in there Go around And get yourself A queen again Oh, you're waking up I thought you was dead Bye No reason I can't romance him a little Since I think the expectations are a little heavier on men Than it ought to be I think we can agree on that But I mean Seducing I suppose seducing is something that You do Naturally sometimes Since it is an emotion An emotionist cannot be rationalized Oh, you're still alive There we go Time to go And get the fuck out of here We have William William's fight At the moment William's fight is coming in Oh boy I'm leaving this Because I don't think We're gonna be needing it I'm actually scared About William's fight To be fair I think wearing the three herbs Is a good call Okay What is the puzzle here? The rook's next to the knight But not facing the queen The king ain't next to the queen But facing the knight The knight ain't where the making Okay Remove the knight This is the bishop And the pawn is where it is supposed to be If I don't remember If I remember correctly There was something like Knight No Nope 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 Here There is the knight Right at Wait The king ain't next to the queen But facing the knight Right at the end Bishop and queen No Fuck Yeah Queen I think Holy rook The rook was facing someone Next to the knight I forgot about that Then This is the knight The king This is queen And this should be the bishop Bought Destiny 2 All DLC From the humblebund Only for eight Oh That's Oh nice That's a nice bundle From humblebund Yeah Humblebund Okay Well done That's a really nice bundle I can Finally play Lightfall And get the previous DLC For PC I only had All ones You're planning on playing Destiny 2 then This was Something like this No There we go Time for Willy Willy Oh come on Not very nice from you Willy 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 Cohen Gonna play Call of Lightfall With Brent That was not Unintended Break the door Break the door Break it boy Break it boy Bye Is that evil? Well what do you think It's the final boss Of the game Of the game Oh no Ya te tengo Oh, my ass C'mon. Can we just... Oh boy. HIT HIM! Ok, that was fixed. Bye! That was quite clean, actually. And the area is fear of items, so... Yeah, I know. Let's wish for all thinking from here early on. Oh, sorry for skipping, but basically ADA is... Yeah, we save ADA. Oh, I forgot! I skipped one of the... Sorry. That was... That was rude of me. Just like... M90... Some bullets... Why not? Uh... No, actually, there's a lot of large gunpowder on the other side, so... Ah, so we're gonna save it. Chemical... Chemical flamethrowers... At the moment, not necessary, to be honest. Ok. Hmm... Deja que te lleve. Do we really have to... Ok. The cinematic. How much time left? I think we are... We are... On good time, at the moment. I don't know how much... Well, um... We have one hour left. To get the challenge done. Well, one hour, but like... 51 minutes. And my eyelids are... Adequally... Pink and sparkly for Valentine's Day. Ooh. You're getting ready for... Mustache! And he's gonna love it. It's gonna be close. You think it's gonna be close? I'm hoping that the FBI... Asalte the cuartel of Umbrella... And those detensate a todos. And I... But don't forget... This is not your job. This is a federal case. When we have the virus... We will continue alone. Hey, Leon... Do you trust me? Do you trust me? Do you trust me? The truth... To not do it... You would be dead. Yeah. I thought you would help me... And I'll see you. If you get the virus... I'll assure you... That's how it goes. Let's see how it goes. Eida... You just said... It's a federal case. I don't have authority. Eida... Look at me. I don't think he really cares... But... He always makes sure to notice... So I feel... I think cutscenes each time... So you should skip... I think not. Because I saw every single cutscene... With Claire... And it was not... Okay, we were at... Two hours eight. If we see that the... You know... This should be... Two hours ten... By being of the cutscene. Okay... Yeah... Yeah, no kidding. Cutscene's got timer. 290. 290. 290. But that's because I entered the... I don't get me anxious about the time. I wasn't thinking about the time. And now... Now I'm anxious about it. We'll make it. I'm sure. How much? Okay... We have one grenade. You have it. Let's go. Uh... Ah... Woah... Oh... 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 Then let's go ahead. No hay motivo para pelearse con mucha gente. No recuerdo si había munición realmente ahí dentro. Pero aquí hay pólvora. Es lo que necesitamos. Y un knife. Hay un señor militar. Debuéldeme el cuchillo, por favor. Gracias. No, no hay una mejora para el lanzallamas. Lo metemos a la pulserita. En la sala creo que no hay realmente nada importante. Como para que usamos la granada. Pero más adelante. ¿Podemos? Doctor Lee, el jefe Carguride. ¿Dónde estará el? Mezclamos. Misión de escopeta. Este cuchillo no me interesa. ¿Puede que hubiera algo aquí? No recuerdo que haya munición. Aquí, por cierto, tenemos la mierda esta. No nos olvidemos de esto, que es muy importante para cuando bajemos. No, me refiero a que hay una granada en el cor... Ah, vale. Vale, vale, vale. No me interesa granada, la verdad. A ver, no vendría mal, pero que tampoco es súper necesario. No me interesa granada. No me interesa granada. No me interesa granada. No me interesa granada. Lo puedo ver. Hay una hierba aquí, creo que también hay pólvora No me interesa matarlo, eso es perder tiempo Es la cinemática, ¿no? Okay, in this cinemática, there's nothing happening, it's just the liquid getting dispersed and me getting the cartridge, so... Nothing major going on No 5-8-3-1 I can't do it I can't do it Algunos que otros sí 5-8-3-1 En los originales también pasaba ¿El qué exactamente? ¿Que te vas acordando de cómo estaban los objetos? Sí Al final es Te acabas acostumbrando Vale, ¿qué era esto? Pólvora grande que va a convertirse en munición de topeta Y se va a fusionar Magnífico No ¿Qué es lo que se va a convertirse en munición de topeta? ¿Qué es lo que se va a convertirse en munición de topeta? ¿Qué es lo que se va a convertirse en munición de topeta? ¿Qué es lo que se va a convertirse en munición de topeta? Pensaba que el lanzallamas sería bueno contra ellos Porque el lanzagranadas lo es En la historia de Claire En la historia de Claire Es muy útil La historia de Claire Bastante útil Una nota de alguien Que no nos importa Una tremendísima mierda A ver, eso a lo mejor me importa llevármelo Pero más adelante Ahora mismo no ¿Dónde coño está? ¿En la habitación del servidor? Puede que esté El trofeo Por eso no me va No me va a salvar mucho tiempo ¿Dónde está el trofeo? No, no fui a la nevera Pero es que no tengo el líquido todavía ¿Está aquí en la nevera? Ah, vale 20 2068 Esa muere 2068 ¿Vale? Por el momento me asusté Y sabe quién me va a coger 2068 Esa muere No se sabe Y creo que tengo hierbas verdes azules En el eso No Ah F*** 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 Esa muere No anda en la guaria 2068 2068 2068 Es que es súper igual Tiene a lo mejor Una pequeña punta de diferencia Tiene a lo mejor Creo que era Mezclando Modo manual Activado Equipare el tratamiento Con la capacidad Del cartucho ¿Puede? No Ah, cómo era esta mierda Cт Gól como Un 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 No tenemos. No tenemos. No, 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 no. Vamos a congelar la muestra. Bienvenido, Dr. Lee. Tiene cinco mensajes nuevos. ¿Quién lo ha abierto el congelador? El rey de la comedia. Quieren... Ok, bye. Now we just need to disperse it. No we just need to disperse it. No we just need to disperse it. No we just need to disperse it. Oh, maravilloso. Está muertísimo. I don't know. That one is deader than dead. Disperse it? No we just need to disperse it. 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 There's a save room on the other side, too. Leon's cardio is phenomenal. Leon is... The lungs of Leon are about to burst from his mouth. But, yeah. It's just casually jogging, you know? Just a normal, usual thing that Leon does. There's a hand grenade there. Might as well. Awesome. Resident Evil is my workout motivation, to be honest. Just him. Jogging like crazy. I mean, it is a good motivation, to be honest. There's a gunpowder. You can take some, some, yeah. Well, let's... I don't think the M-19 is gonna be, like, the best gun in this case, but... Okay, I think we're good. There's a blue herb, by the way. And I think there's some herbs on the other side, too. Uh, gunpowder. What if zombies come to my town? I gotta do this. I would probably be dead. No questions asked. Just straight up. Bury me. You know what? I'm gonna bury myself, actually. More ammo. I can dig more ammo. Second save. How much? We have half an hour. Hmm. It's been easy. Okay. I'll be back with Aida. Atención. Detectada extracción no agonizada de virus en nivel 4. Iniciado cierre de instalaciones. La secuencia de autodestrucción no... ¡No! Tú, patrón. ¡Atrás! ¡Es mío! Esto debe terminar. ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡No se llamó William! ¡No tenía elección! ¡Aaah! Le has llamado William. ¿Por qué? No sé, Leon. Uno más uno. Leon. One plus one, Leon. Jesus. Obnoxious. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. He's not here to big brain. He's here to pretty hair and be handsome. Where can... Bill... William... How many times have I told you about steroids? You cannot do them. This is getting insane. You will not take away my steroids. No, you, no, anybody. And if I have to kill my wife, then so be it. I will have my steroids. This is where all the times you got mad at me for leaving the toilet seat up. ¡Escape! Muy bien. Acabemos esto. Oh, I didn't get the back eye, did I? No, no. 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 Oh shit Nice combo William Jesus I didn't like that Holy shit Can you go Can you go and throw shit at me or something I don't know Ayyayyay Okay You're about to die aren't you Oof Ayyayyayyay Okay I think I'm Well Am I wasting too much time on William I don't know I think I'd rather restart this fight Ya estás ahí rápido como el viento Ah, nos queda nada y menos, eh Creo que a lo mejor Destruir los ojos con la pistola Y luego la magnum Dejarla para los ojos del centro No Pero bueno Que se me olvidó coger Primer run of the night, boss Primer load, actually Ya Vale The jogging I'm gonna do the jogging Not ideal I'm gonna do the jogging ¡Suscríbete! ¡Súper difícil esquivar esa mierda! ¡Suscríbete! ¡Look at me, William! ¡Gracias! 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 ¡Tres! I need that magnum ammo Some handgun ammo there, but not worth it at the moment There's nothing else that we need to pick up Nice Now it's just ADA And final area ADA's not a boss Gathering up with ADA You don't say, Leon No, it's a test For the FBI What do you mean? What do you mean? It's not the FBI It's a mercenary Not to sell them The virus will be the best posture If the virus falls into the wrong hands, we're gonna have like three more Resident Evil games I don't know, maybe ten It could be worse Annette was warning us To be sure, so This is the last time that we're going to be needing this. So we're carrying everything we can. What are you doing? Ada! It can be worse. You can link up with Helena, who never talks about anything, even though she drags you around. Yes. She's going to drag you for halfway through the game. For absolutely no reason. Oh, I have. Verify the muestra and we're going to leave. Antes de eso. Hablé con Anet. Dice que no eres del FBI. Oh, Lio. Big, big puppy dog. Oh. The witch. The witch. She said she was good and she wanted a way out from her evil ways and evil masters. If you need your flashlight for later. No, she's holding the G-Virus in the left hand. He is using G-Virus here. Oh, fuck. Ada! 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 Well, bye. I thought it was his torch. Yeah, he grabbed it like he was the torch, you know. No one shoots my GF by me. GF dead. And this is the reason why Ada always wears a grappling hook. Am I the only one that thinks that? Don't do it! Hello, it's been a... Redis! Welcome to the stream! It's been a while! How are you doing, Redis? How was that trip to Germany? It was the best time of my life. Glad you could enjoy time with GF there and get to know the country. You already back at Australia? Australia, was it? I think Australia was where you lived, right? I try to remember things, but you know, memory sometimes fails. The grabbing the gun with the sidearm is... I'm back in Australia now, wishing I was back in Germany. Already have a... Do you already have a plan of going back to Germany eventually? How much time left? We're in time. I think we're in time. Half an hour, yeah, left. Well, 25 minutes. Germany. By the way, I think you missed it, but I did complete Master Hunter World. There's a first aid spray, which I don't give a fuck, really. Well, we could restore... Yeah, there's gonna be a... Three herbs on our way there, but... Hopefully later this year. It's not that close after all. No, we're doing fine, I think. I saw that and I wasn't able to join in. I was so surprised. Ah, don't worry about it. Eventually, we're gonna be playing Rise, too. So, don't need to worry about it. The only fight that I didn't do alone was Fatalis, because I wanted to... I was with the game two months. I needed a respite. And decided to change to Resident Evil 2. But Fatalis, I did beat with friends. And Elatphreon, I did beat on solo, which was one of the hardest fights. And then, well, I worry, because we're gonna be playing Master Hunter Rise. This is a nice song, by the way. I think we only need the Flash Grenade. We don't need any particular grenade. Okay. I do love me that violin, by the way. Oh, you said applause for taking Elatphreon. Oh, my... The video... I put the video on the Discord. Because, oh my god, it wasn't intense. And I did it with a hammer. So, you can imagine the pain that was. Because I was doing it with a heavy weapon. Well, most... I did complete world entirely on... With the hammer. This is a joke. This is a joke. bye zombie oh shit bald man i have to give it a watch then because damn cost i only want to get back into play muster hunter again since it seems like everyone else is joining back the world is not everyone joining back because capcom did a call back that everyone should come back the moment i was leaving the country yeah december january was when a lot of people were coming in come on leon by the way if we die it's back to birking because i didn't save siege drops on our own today oh i didn't get my siege drops unless it is a new one by the way oh boy i'm getting back today also okay i am very low on ammo though i am very low on ammo i am very low on ammo i am very low on ammo ¡Suscríbete al canal! Not that much of a difficult fight. Oh, boy, thank you, Ada, finally! I should mention that my GF... Every day when they are in position, I... Okay, well, I should mention that my GF is currently birthed with my fiancé. Congratulations for both of you! Congratulations! Bye! Congratulations, Redis. Hope you both are very happy together. Yeah, don't... Fuck it up. Train. Oh, shit! Happy together forever. No escape. Oh, jeez. Jesus, that's creepy. But maybe... Maybe Redis likes being tied up, if you know what I mean. Let's enjoy Valentine's Day together. Well, today is... Today is Valentine's Day, so what do you guys have planned for... I mean... I mean... No me creo que la eche de menos. This always... This gets me. I can't really believe I miss her. God damn it. I'm sorry. Jesus. God damn it, Ada. No Valentine's Day for Leon. He will have to deal with second best, which is Claire. Leon! Just kidding, by the way. This is Sherry, and she's gonna be important in the Resident Evil 6 game, because she is immune to the virus. Second best. Second best. And if Claire skips... Oh, well, boy. Might as well get as many weapons that we have, because there's not much ammo to go. You have three bullets of the can gun. I suppose I can do a three herb. I do have the... The rocket launcher, though. And I... I have the knife. Oh, wait. Can you equip that? Oh, shit. I am... I'm on caution. How much time do I have? I have enough time. Not on caution anymore! I mean, we did some fun things, like messing around in party animals, and then playing Helld... Oh, I want to try Helldivers, but right now, I think 40 bucks is quite a lot. Can you do one more save? Oh, no. No, not worth it. Is it worth it? No, I don't like it. This is more of a gimmicky fight, to be honest. That me. Oh. There we see the spot! GG! And I think we got S+, but I don't know. Helldivers is so good. We really want to see the co-op action, and Helldivers is amazing. Really fun game. Addictive and funny. I will play it eventually, when it gets a bit cheaper. Because also, it's like that... What was the name of the movie? Uh, Alba. It's that movie. It's based on that movie. Also, a game of that movie is coming out, and you guys know what I mean. Can't remember the name of that. Oh, let's go! 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 entonces vosotros sois pareja no nosotros nos conocimos anoche si si starship troopers jesus i i had to find that that the movie which has hd tune he's pretty addicted to it that much you have just died you insensitive well bye this guy doesn't know that the missiles are coming right the missiles are coming tonight is my first time playing hell divers 2 and yeah i feel the addiction starting i'm sure the game is gonna gonna get you know improvements and maybe some some good dlc in the future always my hair looked like claire's even though she went through hell and sewers and she was right it's getting mechas later on technically he would be a padrastro true too because it's not her actual dad so to be fair no that would be like foster foster dad and and matt well he's our dad nice okay i'm skipping the i'm skipping the credits though got the achievement wade where's my s plus where is my s plus wasn't it proper timing where is it there okay uh s plus resident evil 2 oh maybe because i use the unlimited ammo weapon oh maybe because i use the unlimited ammo weapon oh don't fuck with me dude it's because i use the gun it's because i use the gun it's because i use the unlimited ammo gun i want to die which gun the edge shitty weapon fucking edge thingy is it on standard no it doesn't matter the difficulty i think you can you can do it on s plus and we are on time i'm just checking that leon needs under three hours the problem was that i use the fucking weapon the problem was that i used the fucking weapon the unlimited weapon weapon that's what i used to do with the s plus it could be that too oh no which gun the samurai edge damn it Samurai Edge matters, yeah. And I did it at the beginning of the game because I wanted to try the gun. Why did we miss, though? Oh, we missed on the... We didn't unlock the minigun and we didn't... Oh, no, actually, because you need to complete S-Plus with Leon and S-Plus with Claire. And if you do it with Leon, we missed out on the rocket launcher. Ow! Ow! Ah! Hmm! Fuck! I cannot say... Fuck! Still, it was a good run, though. It was a really, really good run. It is a shame, though. I'm legit... I'm legit angry. I am. And this... What's wrong with you, bro? What the hell? You tripping, bro! You tripping! That's literally me right now. I'm sad now. Anyways. We're on time. But that was a good run, though. Tomorrow, S-Plus run. I want to do the extras! I want to do the extras. And on Friday, we have meaning to do Resident Evil at Rainbow Six. So, maybe on Monday, I'll try S-Plus. Or maybe I'll try it on my own. I don't know. Maybe we can jump it. Maybe we can... I'm happy. I'm happy with the result if we didn't do S-Plus. But... Fuck. Fuck, I'm hurt. That was... That was... That was personal record pace, to be honest. I think that is the fastest I've done it. Is it not? Story... Results. Look at the difference. Claire was 5 hours 30 minutes and 2 hours 40. And Claire A was 3 hours 8. That was something. I like the small print on the bottom of the page. That was the print, by the way. Like the symbol? Oh, right. The S-Plus? The S-Symbol? Damn it. Fuck. Okay, guys. I think it's a good moment to stop the stream for today. Because we are running out of time. Tomorrow, we do S-Extras, by the way. Because we are... B-S-S-C? Tomorrow, we can do the extras. Which are the episodes that we have. The Force Survivor, No Time to Mourn, Runaway, and Forgotten Soldier. Which, I think these three of here are what-if scenarios, and not canon. Good job, though. Even... I consider that that was a good job. Even... The Samurai Edge is a shit weapon. Jesus. What the fuck? Not using that ever again. Yeah, Ghost Survivor is a what-if. Yeah. I know. Okay, guys. Is there... We have a lot of people here. So, wait. Let me just... Before I do any kind of rating, I'm gonna, you know, say my farewells. So, Teipo, Cheshire, Adri, Adri, en ese caso, perdón. Redis, also Redis, especially to you. Congratulations on your proposal and congratulations on your probably future wedding that is eventually coming. And I am sure. And I think that's everyone that's spoken on the chat, anyone that is watching this outside the chat. Thank you so much for watching today. We'll be back tomorrow with the extras. Volvemos mañana con los que vaya bien la tarde. Hasta mañana. Thank you so much. Thanks to you for sharing that information, Redis. Que vaya viernes a... Ten una muy buena tarde. Chicos, disfruten mucho. Y tengan un muy buen San Valentín. Have a good Valentine's Day, guys. Let me see if I can... You know, do a little ray to someone before closing in. For real. Am I the only... I was the only Spanish guy. Yeah, I was the only Spanish guy. We could... You could do a little ray to someone that is extinguished. Someone is doing like a speedrun. And someone is doing like a hardcore. Let's go... Speedrunning. As always. Guys. Seeing you soon. Bye-bye. Six seconds. Three. Two. One. Yeah. Bye-bye.